Oigan, y todo el equipo de de primera mano queremos felicitar a nuestra productora Laura Flores, porque fíjense, la Asociación Nacional de Locutores de México le otorgaron el micrófono de oro Yuriria 2021 por su destacada labor en este programa. Laura, en verdad nos da muchísimo orgullo que tu trabajo siga siendo reconocido y deseamos obviamente que los éxitos sigan llegando. Muchísimas felicidades. ¡Bravo! Y aparte bien Chavis, entonces muy bien. ¡Bravo, querida güera! Laura Flores, nuestra productora, la cabeza de este equipo de producción. Además, he encontrado una amiga y un respaldo importantísimo en la producción. Tengo que confesarles que nos caíamos muy gordos. ¿En verdad? Al principio, ahora nos caemos peor. No, no es cierto. Ahora es un gran respaldo y es la cabeza de nuestra producción. Felicidades, querida Laura, a lo mejor del mundo, que sean más precios. Y enfoque femenino y joven, Laura Flores.